A la sandri, a la sandri, a la sandri, un l'amour danse entre que a lui, j'ai plus d'appétit. Y yo así, bueno, ¿cómo te explico? Oye, que tienes un proyecto, no, dos proyectos enormes, y otro en corto, pero ahorita, ¿qué tan corto? Pues, tú dime. No, pues a esta distancia, son dos proyectos muy cortos, pero muy placenteros. Muy enriquecedores. Ambos totalmente diferentes, bueno, ya estuvo aquí Ana, y bueno, son dos opciones totalmente diferentes, y ahora pues arriesgamos un poco, de hecho son cuatro opciones, porque también está Laura Loca. Ah, claro, es cierto. Está Laura Loca, que ahí está, por ejemplo, Menchufas, ahí se llama la obra, ahí se llama la obra, y La Mama Zinkatsu. La Mama Zinkatsu, piensa en mí, y El Chapolin Colorado. Eso está increíble, ¿de dónde sale esta idea de El Chapolin Colorado? Pues sale de una plática, de una plática, no, de verdad, de una plática, de una plática, cuando estábamos terminando casi, nos faltaba como unas dos semanas, ¿no? Para acabar, el tamaño se importa, que la viste, por cierto. Bueno, ahí, por supuesto. Y este, muy chistoso. ¿Cómo no? Y este, y entonces nos sentamos ahí, en una cafetería que está ahí, a una cuadra. En el Pozole Light. En el Pozole Light. En el Pozole Light. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no tenemos nada, este, y una chica que iba con nosotros ahí, Marina Zer, ¿no? Este, nos dice, pues, ¿por qué no se nos va del Chapolin? Digo, del Chapolin, del Chapo. ¡Del Chapo! Del Chapo, y este, dije, no, pues, está. Y un día así nació el Chapo, y ya. El Chapolin. Pero está padre, es una, una sátira política de, de, de la situación que pasa en este país, con el Chapo y, y con Pique el Gavilán. ¿Sale Cate del Castillo? De hecho es una sátira. De hecho no sale. No, sale Cati. Cati, Cati. Cati la oruga. ¿Sale Cati la oruga? Así es, Cati. Sí, como no. Pero, pero de hecho es una sátira más a lo que, a lo que ahora sucede. Ahora como que son mucho las redes sociales. Entonces, los memes es ahora lo de hoy. Es como ver los memes, pero actuar. Lo de hoy, lo de hoy, pero bien hecho. Exacto. Entonces, es eso. Es satirizar inclusive los propios memes. O sea, no es tanto meternos con la política. Creo que en la, en la temporada pasada caímos en cuenta que el divertir y el divertirnos es lo importante. Claro. El pretexto surge del tamaño. Del tamaño. O surge de un túnel. Pero es divertirte. Punto. Lo que me gusta de esta, a diferencia, por ejemplo, de Piensa en Mí, y que es como algo más estructurado. Claro. Aquí puedes jugar. Y, 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 y me encanta porque está en el público, de repente llegan los artistas, se sientan y los agarran de carrilla. ¡Oh, no! Y se tiene que ir con el mismo público. No, no tiene que ser artista. O, toman los temas que están pasando en el día y los sacan y entonces eso se vuelve más real. Sí, es una obra interactiva. Totalmente. Algo así, es como 5D. Este rasca y huele. ¿A él huele? 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 Que a fin de cuentas tuvo que padecerla, la apuesta, porque yo me fui a hacer una película y entonces él se quedó a cargo. ¿Qué película fuiste? ¿Una película para...? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer la de Blue? Exacto. Ahora, papá, nos vamos a embarazar. Estamos muy indignados. Los hombres heterosexuales. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué bueno que me pasa. De hecho, los heterosexuales están muy indignados porque él sale. Exacto, porque vamos a hacer una película donde no se pueden embarazar. No, 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 hasta acá hablo. Bueno, y no, uno... Lo mejor de todo, los papás heterosexuales tienen hijos heterosexuales. Exactamente eso. Exactamente eso. Es todo. No, yo, fíjate, que a mí me pasa mucho y digo, no, pues, nada, pero, como salgo con este y luego con... Cállate. Ya todo el tiempo dicen que yo ya... Yo pensaba que era una bonita pareja. Yo también. Yo también. Yo también era quien sería la pasiva. Sí. No, ya, ya está muy mal. Ya me diría que... No, pero en la verdad. No, pero en la verdad. No, pero en la verdad. Qué bonito. Y como yo me divorcié, entonces, puta, ya, eso ya me está no me... Bueno, no pasa nada. Que si era tu sobrino, ¿verdad? De una manera muy, muy, muy... Que si era mi sobrino. Y tu sobrino. Pero ya fue tu sobrino antier. Yo fue tu sobrino antier. Yo lo único que no entiendo es por qué sus hijos me dicen mamá. ¿Qué mamá de esos hijos? ¿Qué mamá de esos consejos? No, es por eso que no lo entiendo. No, bueno, y entonces, a fin de cuentas, decíamos del guión, Gerardo se quedó con él. No, porque estábamos hablando de él. Sí, pero ser pasiva no es motivo de vergüenza. ¡No, es para la cara! ¡Levanta la vergüenza! ¡No, miraba! Sí, es indignada. Es pasiva. No hay bronca. ¡Ay, yo quería ser lentida! ¡Pero de la culpa! Oye, entonces, solo en 15 minutos. Nunca había estado tan... Aquí la productora me dijo... A mí me avergonzaron. De verdad que sí, antes de entrar en el aire... La producción nos dijo, váyanse con todo. A rajatabla y... Estás bien amancadora, dijo. Bueno, pues salgamos, entonces. Bueno, pues entonces... Este güey se quedó con la obra. Y yo me fui a León y a Saltillo, a Salamanca, a hacer una película. Y él tuvo que, a fin de cuentas... Aunque la dirección aquí dice que es mía, realmente es de él. Oye, pero ¿cómo le hacen...? El teatro en corto son 15 minutos. A veces. Bueno, a veces. Poquito más, poquito menos. No pasa de... En nuestros casos podría ser hasta 25. Eso es lo que quería llegar. En esta obra entiendo que hay improvisación. Manejan mucho. Totalmente. ¿Y cómo llegan para los tiempos? Para que no... Pues mira, lo podemos saber cuando... Cuando empiezan a gritar. Cuando dicen... Esta es la primera llamada. Y un chingale chingale chingale. Friega. Y ya. La niña es megáfono. Exacto. Recuerdo muy bien que las primeras veces que vinieron de microteatro. Ah, mira, un amigo de Rosa es un concepto. Ah, sí, muy guapo. Ah. Muy guapo tu amigo de Rosa. Ándale besos. Un beso. ¿Cómo se llama? César. Me dijiste, ¿no? No es amigo tuyo. Ah, no. Pues a los César lo que es del César. Y adiós, que te vaya bien. Ya salió. Ay, mala. Sí. Por eso les suenan al Facebook las cosas. O sea, imagínate que hoy a las ocho de la mañana se pone a mandarme mensajes. Ya deja de malconearme. Los huevos, los huevos, güey. ¡No! Ocho de la mañana y yo jodiéndolo. Oye, no sé qué. Sí, sí vamos a llegar a tiempo, ¿verdad? Está mal. Entonces, ustedes rompen con la tradición de esos 15 minutos. Porque recuerdo cuando vino Microteatro, que fueron los que, como los creadores aquí en México, los que trajeron la idea. Sí, eran 15 minutos. Eran de 15 minutos. El concepto nace así. En España nace el concepto. 15 minutos, todas las obras 15 minutos, y el tema, un solo tema, diferentes. No es tema. No es tema, Armando. Sí, tú déjalo. Diferentes propuestas sobre el mismo tema. Y lo que hacen en teatro en corto, que es como, digamos. Es que dirá el cine, encuentras de chile, de mora y de pozo. A veces sí. Sí, de lluvia. Y de hecho, lo que sucede. Microteatro, el lema es así. Es una obra para 15 personas en 15 minutos. O sea, tal cual. Microteatro, si está estipulado. Porque es una franquicia. Exactamente. Eso es una franquicia a nivel... Está en muchas partes del mundo. Y en el caso de teatro en corto, se supone que es una obra que debe de durar de entre 15 a 20 minutos, con la sugerencia que sean 17. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, es cada media hora y para que los actores podamos descansar un poquito entre función y función. Cosa que le vale gorro a Tello. Y él las hace de 25 minutos. 30, 40. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya pagaron la cantidad irrisoria de 70 pesos, vale la pena que la gente se ríe. No, porque puedo. Porque mira, decía la otra vez, fíjate, Rafael Perrín. Sácame. Sácame. No, espérate, decía Rafael Perrín, que para mí se me hace un gran actor y un gran director sobre todo. Este, decía, no, 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 si hace lo que ustedes dos hacen, está bien cabrón. Lo que él quiso decir es, cáspita, lo que ustedes hacen. No, no, sí, no, ellos entienden de no mamas y eso, o no. Sí, pero el lenguaje es diferente. Pero, pero lo que voy es eso, que, digo, tú que las has visto las dos obras. Las dos, las dos, no es más una, fíjate. Bueno, la otra la vas a ver. Es que no viste la obra. No, hermano. El tamaño sí importa. Este, este tiene sema la espera. No, no, hermano. No, esa ya no, esa ya no. Ya no, no, no. Fue el 2012, es la temporada de Alvarito. Es rubia, recuerden. Es rubia. Por eso te quedaste. De hecho, por eso yo me quedé. También en esta. Fuertes declaraciones. Pero quiero decir que estaba patrocinado. Ah, sí, pero el que da la comida de los perros. Sí. No, ese es otro. Ah, ese es otro. Ese es otro. Sí, el de la comida de los perros. No, pero ahora el que te patrocinaba. Ya estamos hablando de cualquier babosada. Ah, el que lo patrocinaba. No, pues como no, como no. Sí, sí. No, pero pues era puro este. Bueno. ¿Quién te acompaña en esta obra? Este, pues este güey. Y Chanel. ¿Qué único que llega? Y mi hija Grecia Tello. Muy, muy buena. Una vez más. Una vez más. Y esa es la única que estás actuando. En esa estamos actuando. Y en la otra estamos produciendo, que es con David Palazuelos. Empieza en mí. La de Ana Choquetti. Estamos en el mismo grupo de producción. Exacto. En los dos. Qué contraste tan cañón. Y estamos haciendo dos cosas completamente. Pero está padrísimo, claro. Padrísimo. Eso habla de tu talento, Dios. Eso habla de nuestra diversidad. No, no, no. Déjame decir, digo, y si no es fan de echarle cebollazos, mucha gente puede pensar que en verdad una persona que lo ven haciendo más comedia y demás, se fija y se centra únicamente en actuar. Y como dicen por ahí, hacerse el chistosito. Roberto Teo es una persona que en verdad, así como de pronto salió en una plática, ¿por qué no haces algo del chapón? Inmediatamente se pone a pensar y en post. Y te dice, oye, ¿y qué tal si hacemos esto? ¿Y qué tal si hacemos esto? Y entonces empieza a planear, 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 planear. No hace nada de lo que planea, pero planea, 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 planea. planear, 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 planear. Cómo habla y ya nosotros hacemos todo. Planea, ¿cómo habla? No, no, no. Y ya, y la verdad es que sí tiene unas ideas muy, muy padres. Pero es que se me caña porque antes de esta de tamaño, ¿qué? ¿Se importa? ¿Cómo se llamó una adolescencia? Las pesadillas también son sueños. Hijas, qué bárbaro. Yo entré a esa y ¿a quién te linchabas? A una enfermera. Bueno, ¿era Nicole Valle o Gloria Sierra o Claudia Troye? Claudia Troye. Qué bárbaro. Creo que te tocó Claudia Troye. Con Claudia. No, no, también. Y luego te vi en la del tamaño. Me botó de la risa. Y en eso también. Vayan a verlo. Sí, vayan a verlo. De jueves a domingo. Ahí están en Teatro en Corto. Y algo que es bien importante, independientemente de lo que sea, soy bien chingón. No. No, eso no. Yo creo, yo creo, yo creo mucho, mucho, ¿sabes qué? En el trabajo del equipo. Ah, sí. Porque eso es básico. Son el mismo de... Tenemos tres temporadas haciendo el mismo equipo, haciendo diferentes obras, diferentes conceptos. Y ahora, bueno, ya David se abrió un poco la célula, pero seguimos trabajando los mismos. Y bueno, a lo mejor mañana Gerardo ya también pone su obra y ya tenemos tres obras en temporada. Y sigue haciendo buenas chambas. Mira que Memo López es actor. Lo quieras. Álvaro del Amor es maquilliza y está en Teatro ahorita. Que no me... ¿Y ya me les cuento el chambor? ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? ¿Pero qué? ¿En cuándo Álvaro? Ya dices. No, 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 está haciendo pelos. Pero era... Ah, ok. No, 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 no puedo hablar mucho. ¿Estás haciendo pelos o ya lo está ahí ni hecho? Pues nosotros también, aprochando... No creer, ya sabes que hay que ponerle los pelos a las viejas. Mira, este hizo pelos y ya tiene dos, dos temporadas. Tres, tres. Tres temporadas. De hecho, tres temporadas. Hace buenas chambas. Buenas chambas. ¿Cómo te explico eso? No, y bueno... En la publicidad, en la prensa... No, y aparte, ¿sabes qué padre? Y justamente algo que dijo ayer Gerardo, el teatro en corto es muy corto incluso de recursos, entonces por eso también nosotros nos atrevemos a jalar recursos de los patrocinadores, que es súper importante porque aparte estamos creando también trabajo y apoyados por fundaciones, que es una que puedo decir. Sí, dilo, dilo. Es este... Alimento. Alimento para perros. Es una... Esa está padre porque se vende... Ustedes son bien perras. Este... Alimento para perros. Yo me da para gatas. Hola, Kiki. Para puercas. No, es una empresa que se dedica a hacer venta de alimento vía online y te entrega domicilios sin costo y además te dan un 10% menor al costo del mercado. Y de repente... Y te lo llevan a tu casa sin costo, o sea, de... Sí, mañana por ejemplo es martes, bueno, sí, mañana es martes de... Tráigame dos kilos. ¿Los de pizza? No, de cinco por cinco. O si tienen algún gato por ahí, tráigame dos. Tengo esta otra asociación que... Con kilo de hueso. Que fíjate, que apoya a los chavos boxeadores. Si les toca sobre. Que si les gusta el box, están encontrando campeones. ¿Este Soto? No, es la competencia de esa empresa. Encontrando campeones y es una asociación civil que busca chavos que les gusten. Pero está padre, ¿por qué es la asociación civil? El box spring. Y yo, ¿y qué es? Y tenemos otra maquillista también. ¿Verdad que estamos entrando la primera? No, todo es una chava también. Te hace falta ver más. Sí, sí, está... Echel Rasmunzón, que también maquilliza profesional. Salud. Tenemos Raquel... ¿Michel? No, es una chava. Pero también maquillaje, ¿no? Sí, tenemos Raquel, que es una empresa de maquillaje. Que hasta les vamos a hablar para que traiga aquí y les regale cosas. Padre, aprende, aprende, aprende. No, aquí no se nos ve. Ah, bueno, tenemos un gimnasio. No, muchas cosas, pero... Sí, sí, sí. ¡Quinche enviadores, los señores! No, pero sí te voy a decir una cosa. Yo creo que también el trabajo de estas temporadas anteriores ha hecho que mucha gente se sume con nosotros. Por ejemplo, Jim Condesa también llegó ahí. Y cuando quieran, tienen aquí las instalaciones para que ensayen. Y de pronto llega otra persona. Y oye, cuando quieran también esto, cuando quieran... O sea, eso está padre. ¡Mándanoslo! Eso está muy padre. Pues agarrarán buenas chambas. No, pero sí está padre, ¿no? Porque ya se acerca porque es un chambolín. ¡Ya me intriga! ¿Qué te traes? No, no, avísame. El tamaño se importa. No, no, no. Pero bueno, danos tu experiencia, tú como público. Ah, yo pensé que... Tu primera experiencia. El chambolín. Tu primera vez. Es que el chambolín te identificas desde que entra en personaje. Es como si agarraras el periódico y vieras los moneditos. Van a dejarse agarrar el periódico. Tú no seas mamón. Para limpiar la cama de los perros. No, pero ve qué periódico. ¡Pero es el vasta, maná! ¡Yo sí soy leída! Y es de la semana pasada, además. ¡Yo sí soy leída! Pues es que ahí escribes el exjefe, por eso lo reconozco. Emilio Morales, ¿no? Sí, Emilio, que ahora ya es el editor. Oye, sí. Es nuevo editor. Mira, Emilio también debe hacer buenas chambas, mira. Pero... Ya está aquí, ya está el director. Pero bueno, esas caricaturitas que aparecen haciendo sátira política, pero lo ves en vivo, es un deleite. De verdad que tienes que ir a verlo, vivir esta experiencia como suatrón aquí, parece porco. Gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. Oye, Marta, ¿y las telenovelas? Las telenovelas, mira, televisión... Casi ya no hago televisión. ¿Por? Porque, no sé. ¿Por? No sé. ¿Por? Te acabo el último que hice... ¿La quieren? ¿El HB? No, no, siempre he sido feo, no mames. ¿Cuál fue la última que hiciste? No, lo último que hice fue como 15 días. Este... Una cosa que era... El pecado de Oyuki. No, de Adolfo de Guadalupe. El Oyuki. Lo que estaba haciendo... El pecado de Oyuki. Haciendo cosas fuera de México. El pecado de Oyuki. En Colombia. Pero, o sea, hay como planes de hacer... Regresar a México, hacer telenovela, pero... Como ahorita traen un relajo realmente en televisión y en todas las televisoras. Este, hasta que no se ubique el asunto. A lo mejor esperemos que bajen las aguas y no vamos a ver. Este... O sea, ahorita es complicado. Incluso vienen... Ahora que estaba de la película, estaba ahí con Plutarco Anza y con Rosana Nájera. Que ella ya salió, por ejemplo, de Azteca. Ella pidió su carta a retiro, ¿no? Entonces, cuando ya los actores ya se quieren ir a todos lados. Es que vienen cosas nuevas. Vienen nuevas propuestas de televisión. Vienen nuevos canales. Ya la televisión, como esta televisión por internet, es lo que está jalando ahora. Traigo yo inquietud de hacer una serie mía. Bueno, con otras chicas. Que se llama 91.miedo. Este... Voy a hacer... ¿Con quién hay que acostarse para entrar? Con el señor. No. Y, por ejemplo, ahorita hablando de La Costón. No, no es cierto. ¿Te acuerdas de las pesadillas? La vamos a hacer cortometraje. Ah, está padrísimo. Vamos a hacer cortometraje ahorita justamente... No te has enterado, pero el miércoles... Ya entraste al corto. El miércoles voy a Pachuca y este... Justamente a... Ya, 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 ya. No entiendes por qué camina como... Está bien. No, el miércoles voy a Pachuca justamente a ver ese... Los financiamientos que nos van a tener. Es una gran exclusiva. Está súper chido. Y entonces cosas así, o sea, siempre, aunque no nos ves en la tele, y es algo padre también para la gente que ve teatro en corto, este... Pues siempre está aún activo. Y que creas que es el proyecto. No, pero en televisión igual está yo, a lo mejor, no en telenovelas, pero si estás de pronto en El Dicho, en El Rosa... No, exacto. No, y aparte, repitieron una novela mía. A ti te vi apenas en la... A que no me dé... También en la que no me dé, entre otras. No, sí, entonces con dos bases, tres revés, mira, ahí están las ales. ¿Las ales? Ahí está las ales. Ahí está las ales. Ahí está las ales. Se ve, se ve, se ve. Y ya, y en la tarde haciendo la comida, mira, ahí está la teyo. ¡Ay, la teyo! La, esa ya no es. La gorda, mía. Oye, y mira, otra primicia. A ver. Yo creo que está próxima a estrenar una película que hicimos hace... ...hace dos años. ¿Pink? Que se llama Pink. De hecho, es una película muy linda. No, una que se llama Campeones. Campeones ya pasó, ¿no? No, apenas no. Mira, justamente hoy dice... Vicampiones. Campeones THX recta final. O sea, ya están en el audio de eso. Y bueno, siempre hay cosas que hacer, este... Cuando quieras te hacemos algo. Pues, hablando de... Hablando de que me hicieron algo. No, de hecho, si estás pidiendo actuar. No se ponga. Les voy a decir algo. Que nosotros tenemos... Deberíamos hacer una a los cuatro. Ay, sí, me encanta. Pero... Pero, güey, las cosas de las locas ya la hicieron. Y no están acá. Oye. O loco. Les quiero consentir. Algo así. A cuatro manos. A dos manos. Está bien. Los voy a invitar. Puede ser que ustedes me digan ahorita en el corte o cuando nos salgamos del aire. ¿Qué prefieren? O díganmelo de una vez. ¿Un facial? ¿Un masaje relajante? ¿O un corporal? Así que, a ver, piénsalo. Es con final feliz y con calabria. Obvio no. Depende. Ah, entonces, fácil. Si es como final feliz. Si no, es final feliz. Si se toman contigo, es final feliz. Porque te cuento un chiste al final, güey. Porque nuestros amigos de Body Grab, de División del Horte, los invitan a ustedes a que se hagan un facial o un corporal. Ah, bueno, un corporal, pues, que me lo hagan en dos partes. Claro que. O un obra, güey. Y les tengo, les tengo su regalo de VIP. Antes de que se nos acabe el tiempo. El carro. Gracias. El cuarto oscuro. ¿Debo echabas el cuarto oscuro si quieres? Le agarramos obra, mijo. Para asegurarla en la siguiente temporada. Wow, qué chido. Salió un poco distorsionado, güey. Me veo hasta cachetón. Oye, no inventes, qué detallazo. Por favor. Padre, qué detallazo. Yo tenía estas imágenes ya. De tallazo. Oye. Es un detallón que les queremos dar. Quiero que mañana. Es un poquito cachetón. Mañana. Mañana se tomen una fotografía temprano. Tomando su café. Tomando su café. Y nos la compartan a través de las redes sociales. Sí. ¿Por qué me llegó antes esto? Mira. Quieren que se ve. ¿Qué llegó? ¿Qué te llegó? ¿Qué te llegó? El banner. Ah, el banner. En realidad yo las mandé a ese. En realidad yo las mandé a ese. No, eso es lo que digo. Muchas, muchas gracias. Porque como no dan nada, no dan nada. Muchas gracias, también ya tienen. No, muchísimas gracias. Y en verdad los invitamos a ver teatro en corto. Son nueve obras completamente diferentes. Nueve géneros. Nueve directores diferentes. Elencos muy, 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 muy diversos. Gente que usted no piense que puede ver en un teatro en 15 minutos a un metro de distancia. Este, la hora loca son nueve obras completamente diferentes, más subidas de tono, este, bien divertidas todas. En verdad, vayan, vayan, consuman teatro. Y te asustas de Jackalini. Ahorita te vas a asustar. Y espérenos próximamente en nuestra película Blue. Chicos, muchas gracias en casa por habernos acompañado una noche más de VIP. Mira cómo se fue el tiempo. Se les fue rapidísimo. Se les fue rapidísimo, qué bueno. Gracias a ustedes, chicos. ¿Y la sintieron? Memo, muchas gracias. 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 Me muerde. Gracias, gracias. Roberto, que sí, que sí eres eres. Roberto Tello, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Carnitos. Gracias. Pinco y en cabina. Muchísimas gracias a Ram. Recuerden que mañana tenemos una repetición, 2 de la tarde, misma estación, RadioTV.me. Y después nos buscan en el YouTube y andaremos por ahí. Yo soy Rubén desde VIP y esto ya está. Bye. Bye.